Entonces, hace un millón de años del último capítulo. Yo ya no me acuerdo. Cyplo, ¿qué tal? Tiene que morir cuatro o cinco personas más y empieza. Bien, no me acuerdo bien. Lo quería hacer la semana siguiente a la que lo hice y no dejaron de pasar cosas. Sí, eso mola mucho. Vale, entonces, estamos aquí. Mirar la pista no tiene mucho sentido si no sabemos a quién queremos matar. ¿Tengo en la cua a alguien? Tom. Nah, Tom ya se murió. Era el tío. Es verdad, es verdad. El único que descubrió que yo era el asesino fue el tío que me vio ponerle al lado la botella envenenada de la que bebió. Para ser justos, no requirió un trabajo detectivesco brutal, pero al mismo tiempo es el único que me ha descubierto. Vale. Ahora vamos a vagar por la mansión aleatoriamente hasta que de golpe me dé un flash de ¡Debo matar a esta persona! Y en el juego también. Rago, ¿te imaginas que terminan culpando al detective? Ojalá. Yo creo que acabarán culpando al padre. ¡Tantimao! ¿Cómo estás? Hola, mamá. Te puedo matar a ti ya. Lucius, ¿puedo hacerte una pregunta? Bueno, no importa. Es una tontería. Iba a preguntarte si querías medicina real para tus pulmones. ¡No! ¡Sí que quiero, mamá! ¡Sí que quiero! Creo que antes tenía taquicardia, pero ahora también me llegó a los pulmones. Un vaso de reconstituyente, cielo. Nada más. Un vaso de reconstituyente. ¿Qué hablas? Loca. ¿Qué hablas de reconstituyente? Ni de qué. Estás tan borracha. Alejandro, ¿qué tal? Está tan borracha que me está justificando el hecho de que se emborracha cuando ni siquiera se está emborrachando. Eso solo es prueba de hasta qué nivel tiene alcohol en sangre. Es como que la madre se ha dado cuenta de que soy creepy, ¿no? Deberíamos limpiar el jardín. Hay que cortar el césped. Ven aquí, Lucius. Deja que te dé una chucho. Uy, uy, uy. No, 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 no. Esto termina conmigo en el fondo del lago, que me lo sé yo. Vale, ha dicho algo del cuervo fuera. Vamos a ver si veo al cuervo. A lo mejor el cuervo es el diablo. Cuervo, cuervo. ¡Oh, oh, oh! ¿Te voy a matar a ti? No, me he acercado. ¿Ya te lavaste los dientes antes de desayunar? No, no desayuno. Así que me los lavo después de comer. Álvaro, ¿qué? ¿Cómo estás? Me gusta comer tortitas. ¿Comer qué? ¿Cuaderno actualizado? Vale. Antonio. Antonio, el Antonio está cortando. Antonio, el Antonio está cortando el césped. A lo mejor jardinero. Ojalá, ojalá se hubiera llamado Fernando. Antonio, el Antonio está cortando el césped. A lo mejor jardinero. Entonces, Bluth dijo. Vale. Podría romperle la máquina. Me pregunto que... ¿Por qué siempre tiene pinta de venir de una discoteca? A ver. Antonio, el Antonio está cortando el Antonio. Igual Antonio. ¿Y? ¿Y? Hijo de... ¿Dónde ha salido esta piedra? Seguro que puedo arreglarlo. Seguro que puedo arreglarlo. Vale. Ahora, ¿tengo piezas yo de arreglar cosas? Porque me quiere sonar que tengo piezas de arreglar cosas. No me... Mátate. 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 Ay, ay, ay. Espero que mi madre no lo haya visto. Si no, me voy directito al lago. No soy sospechoso. ¡No soy sospechoso! Yo solo pasaba por aquí cuando... ¡Claramente fue un accidente! ¡Sí! El típico accidente. Creo que se tropezó. Bueno. Voy a ver si hinchan. La música está muy alta. La música está loca. La música a veces sube muchísimo y luego otras veces no se oye. No sé qué más hacerle. Au. Dos muertes más y el detective lo investiga. La hierba puede crecer de nuevo. Claro, si en realidad lo que pasa es que soy un... Un tío muy concienciado con el medio ambiente. Llevaba semanas sin pegar ojo. Cuando por fin lograba conciliar el sueño, aquella casa y sus macabros habitantes eran los protagonistas de mis peores... ¿Por qué no lo investigas? Desesperado y aturdido, acudí a la iglesia. ¡Ja, ja, ja, ja! He de investigarme a la iglesia. Quizás el mal que se cernía sobre aquella familia empezaba a apoderarse de mí. Y entonces ocurrió de nuevo. Vinieron las ganas de investigar. A esas alturas ya no podía sorprenderme. Estaba resignado a enfrentarme a una nueva muerte cada mes hasta resolver el caso. Pero la periodicidad de aquellos crímenes traía consigo otra maldición. El acoso incesante de la prensa. Que quería que hiciese algo. El senador, inmerso en su campaña electoral, estaba perdiendo la cabeza. Su padre, un poderoso empresario de dudoso pasado, había desaparecido. ¿Desapareció? ¿Tenía acaso algo que ver con los crímenes? ¿Con cariño? McCaffrey. Era como una cartita, ¿no? Estaba el abuelo escondido. Era mafioso. ¿Qué quieres que hagas, viejo? No digas gilipolleces, Charles. Estás dando palos de ciego. ¿Acaso te crees que no sé de dónde viene nuestra fortuna? El mal está adentro. No tienes la menor idea de los sacrificios que he hecho por esta familia. Sacrifiqué al viejo de la esquina, al tendero. A ver, era... Tu hermano era un desgraciado. Un borracho sinvergüenza. Yo no lo habría dicho mejor. No me lo puedo creer. ¿Cómo puedes decir eso de tu propio hijo? Escúchame bien, Charles. Me debes la vida y también esa triste carrera política que te empeñas en prolongar. No oses cuestionarme. Yo te di la vida. Yo te la puedo quitar. Rompí una botella y lo amenaza. Hace tiempo que renuncié a mi carrera política. Pero jamás renunciaré a mi familia, papá. ¿Me oyes? ¡Jamás! El actor lo ha vivido más que el personaje. Estás perdiendo la cabeza, Charles. Si tanto quieres a tu familia, más te valdría ser el actor. ¡O te la quitaré! ¡Seguro! ¡Seguro! De tiempo y de asesinatos. O sea, cuando ya hayan matado a todo el mundo menos el policía y otra persona, el policía sabrá que es la otra persona. Es solo cuestión de tiempo. Está básicamente asegurado. Para mí que Lucios es vegano por eso han matado a los... Claro, porque comen carne. Vale. ¿En serio han venido los exorcistas a la mansión? ¡El detective nos ha mandado! ¡El detective me debería ir! ¡Postia! ¡Nos ha mandado exorcistas! Soy el padre Lagle de la diócesis de Winterhill. No quisiera importunarle. Pero han llegado a nuestros oídos los terribles sucesos de estos últimos meses. ¡Ese mes no compramos renunciones! Podríamos hablar con el señor de la casa. ¿Quién es? ¿Pero qué? ¡Fuera de mi casa! ¡Malditos parásitos! ¡Contadle vuestras monsardas a vuestros tristes feligreses! ¡Aquí no queremos saber nada! ¡Vamos! ¡Lorgo de tu fuera de casa! ¿Entonces por qué tenemos toda la casa llena de crucifijos? ¡Fuera de casa! ¡Siempre tienen que meterse donde no les llaman! ¡Tenemos toda la casa llena de crucifijos! ¡Ay, que está triste! ¡Nani, nani! ¡Necesito medicinas! ¡Usted tiene medicinas! ¡Y el párroco! ¡En plan! ¡Mmm! ¡Yo le daba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con razón el niño está preocupado! ¡Uy! 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 ¡Escir con alguien en casa! ¡Es el detective! ¡Está investigando! ¡¿Cómo?! ¡Está investigando! ¡No! ¡Creo! ¡Vale, no! ¡El asesino no entró por esta ventana! ¡Cuando muera otra persona volveré! A lo mejor es que digo Había unos candelabros de oro ¿Verdad? Vamos a ver si puedo pillarlos Y me compro un poco más de cocaína Y así no pienso en la culpa De no resolver el caso Por no inter... ¡Mira el candelabro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que nadie me robe los candelabros! Y a la mañana siguiente ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, niño! ¡Aléjate de sus curas! ¡Totalmente! Esperemos que no vengan Vale Iré con una linterna De 20.000 millones de lumens ¿Vale? Para ver... ¿Cómo sabía que tenía que venir hasta aquí? Para que me descubran Porque esto se ve a través del hormigón ¿Vale? ¿Cómo... ¿Cómo...? Está explorando todo Pues joder No sé cómo ha esquivado a mi madre Que va toda la noche De un lado para otro 1930 ¡Ja! Eso es una pista ¿Qué tal? Me está echando la bronca Por renovarla En medio de una partida ¿Qué haces aquí? ¡Joder! Perdóneme Me ha asustado Soy Wayne Preston De J.A.L. Tril ¡Que no era el detective! Quería hablar con usted Sobre los asesinatos Le pagaré por la exclusiva El periodista ¿Sabes con quién estás hablando? El periodista Por supuesto, señor Wagner Disculpe mi intervisión Que me lo juro que llamé a la puerta Que el detective ¡La botella! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy vidente! ¡Soy vidente! ¡Un momento! ¡No! Soy vidente Soy Dos puntos Vidente Lo he hecho Como dos o tres veces El chiste de que este señor Rompe una botella Y mata a alguien ¿Necesitáis más pruebas? Porque yo no Bueno, pues ya ha muerto Una persona más Ahora Este ha sido Un asesinato bastante claro Así que no sé Qué Qué excusa va a poner El detective Para no investigar Es otro reportero Porque el detective Desde luego No va a ser ¿Será mi padre o mi abuelo? No sabría decir Es un cura ¡Ayuda! ¡Es el cura! ¡No! 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 ¡Qué cojones! Sé que has encontrado A la misma moneda No me sorprende Uno roba Y si el otro roba curaciones Ah, bueno Eso no está bien Vístete y reúnete conmigo En el sótano Ten cuidado, hijo Hay gente despierta En la casa Projura que nadie Llévame Llévame tú Bueno, venga También ¿Por qué me cerraste Todo con llave, abuelo? O sea ¿De qué coño me sirve El poder De volver atrás En el tiempo Cuando me pillan Si en cuanto me detectan Automáticamente estoy muerto? No, ahora me Ahora mi abuelo Me va a volver a tocar La polla ¿Tienes medicinas, abuelo? Para los pulmones Y la taquicardia ¿Quién está? Sé que encontraste La sala tú solo Lucios Bien hecho Gracias a ti, cabrón Ninguno de mis hijos Ha sido capaz de hacerlo Después de 40 años En esta casa Eso que lo puse Al lado del vino Soy de Latinoamérica Y tengo unos amigos Que están visitando España En este momento Si estos muros Apenas tengo envidia La de orgías Que hemos tenido Entonces no murió El reportero Es hora de que descubras Tu destino Todas esas calaveras Son reales Reconozco su mirada En ti No sabes Cuanto tiempo Te he esperado Es que me costó Llegar hasta aquí Porque no me dijiste Como Tú eres una decepción Tú eres una decepción falsa Tú eres el elegido Él me habló Del sacrificio extremo De la sangre De mi sangre Pero jamás pensé Que me vería obligado A esperar Dos generaciones Lo que le molesta Es haber tenido que esperar No que mataran a sus hijos Ya estamos con que El abuelo fuma La hora ha llegado Cada día eres más fuerte Y no percibo Con este sacrificio De sangre Alcanzaremos El poder supremo Escúchame Lucius Sé que sus demandas Son infinitas Pero debes actuar Con precaución Procura no llamar La atención Durante un tiempo Ya me ocuparé Yo de la policía Si Me están impisando Los talones Me voy Mi puta madre Mi puta madre No No Si me ve la madre Me quedaba una carga Me quedaba una carga Pero si me ve la Amigo mío Solo tú Encuentras leña Lo va a matar a él Pensé que iba a matar Al otro Y luego lo iba a quemar Pero me sirve Ahora no funcionará Y ¿Sabéis? Y tendré que repetirlo todo Tenías que meterlo Por el culo Y después En la espalda Sí Sí Mi venganza Mierda Lo voy a tener que irlo moviendo Para que le caiga un poquito de sangre A todos los cuencos O puede coger un cuenco ya lleno de sangre Y llenar el resto de cuencos Así La verdad es que es bastante eficiente Vale Creo que no tenía que matarlo Pero Quería matarlo Y os voy a decir por qué Porque me Me obligó a pasar Por toda esta mierda De ir Escondidos por la noche Mierda ¿Pero qué? Hola muchacho Desátame Anda Ese señor fue el que te capturó Y se Se clavó una Se clavó un puñal En su propia espalda Después de clavárselo En su propio culo No voy a hacerte daño Vamos Sécame de aquí ¿Qué eso decía mi abuelo? ¡Luz! ¡Luz infinita! Oh no Está usando la técnica De desintegración Por luz Bueno pues He desperdiciado Mi único golpe Genial Buena Buena Lucius Buena Debería haber matado a este tío Y luego haber matado al abuelo Con el poder Al horno con él ¿Puedo seguir usando mi poder? O O O se refieren a A que me ¡Ah! Me dejas No, no, no Que está Que está puesta la Voy a cámara lenta Ah igual Me está haciendo daño La Esta A lo mejor me estaban matando ¿Sabes? Y yo no me he dado cuenta Eh Pensé que me mataría a él Con el cuchillito ¿Sabes? Decía muere Al girar las cruces No estoy seguro Pero posiblemente Muere Estaba tan concentrado En la batalla Que no me di ni cuenta Ay Dios Te he acostumbrado A omitir escenas Que ya iba a darle A la barra espaciadora Y esta no la hemos visto Vale Entonces Contará como que El abuelo mató a alguien O que el señor Mató al abuelo Había alguien viviendo En una habitación Abandonada Ya está Resuelto el caso Uy Aquí es donde estaba El mapa que encontré yo ¿No? ¿Qué es esto? La Biblia negra De Anton Labai Preparad la guerra Despertad a los valientes Dejad que los guerreros Se acerquen Oh Beatrice ¿En qué coño Te has metido? ¿Qué dice esto De 10 toneladas de oro? ¿Qué hablas? El detective mierda Deja de echarle la culpa A otras cosas De tu disfunción eréctil Cariño ¿Qué le habéis hecho? Lo que tenemos que hacer Es salir de esta casa Y ahora no puede hacer El chiste De que teníamos Esa es nuestra palabra Lo siento Besazo Espero que ahora matemos A la madre Porque es el Peor bicho De la habitación La bala perdida La tercera Bala perdida Era una Biblia Pero más oscura Me hace gracia Porque la mayoría De Biblias Tienen el cuero negro Ah Es que yo normalmente Venía desde aquí No ¿Dónde coño está el profesor? Au Juraría que abría Una de estas puertas Y me habló alguien Y yo ¡Ah! El profesor Pero No La única puerta Que no ha abierto De todas Como cabía esperar Vale El profesor de matemáticas Con razón Lo quiero matar ¿Cómo no recuerdas A Michael El que te cuenta Los mejores chistes? ¿Cómo? Y todo eso ¿Dónde has estado Lucius? Te estaba esperando Empecemos la clase Está bien Lucius Mi abuelo dice Que no tengo que hacer caso Indícame Cual crees Que es la respuesta Correcta El aves de diamantes Uno Más uno Más uno Espero que esto Aumente mi cosa De portarme bien Como se nota Que la educación privada Siempre tiene menos nivel Tengo diez años Tío Que me cuentas Espero no tener Que reutilizarlas Porque las estoy tirando Por el suelo No sé por qué Suspendía matemáticas De niño Con lo bueno que soy Buenas Llego un poco tarde ¿Cuántos más Tienen que morir Para que empiece La investigación? Sí No he mirado Pero como solo quedaba El dos Le voy a dar el dos La siguiente asignatura Es bien Tenías la llave Equipada antes No jodas ¿Fue por eso? No, pero en otras ¿Fue por eso? Juraría que en otras ocasiones Teniendo un objeto Veamos Necesito resolver unos asuntos Muchas gracias Llego Ay, coño Me ha matado Vale Necesito encontrar Balas Si aquí dentro No están ¿Dónde podría Haberlas? Si el tío Si el tío Tiene una pistola Me parece que Dicen Lo de que Tienes que guardar Las balas Lejos de las pistolas Así que por lo menos Algo ha hecho bien El tío Pero no sé Donde las puede guardar ¡América! ¡Woo! Exactamente Rango Las balas Nunca fueron El tesoro Las balas Fueron Los amigos Que hiciste Y el camino Creo que se ha liado Un poco SMB La siguiente Asignatura Es biología ¿Has traído Tu libro De biología? No Esto no es Un libro De biología A ver si Te puedo Encontrar ¿Qué coño Son? ¿Son las huellas Dactilares? No tengo Porque soy Un niño Demoníaco Se le iba a dar Se le iba a dar Para luego Controlarle la mente Tengo que repetir Toda esta mierda Tengo que repetir Toda esta Y creo que había hecho Cosas de ser bueno En la otra Encima Que ahora se han perdido Se la quería dar Se la quería En el modo fácil Se la quería dar Tío Se la quería dar Para que se suicidase Es que no se como Controlarle la mente Para que se suicide Si no puedo dejar La pistola En ningún sitio Tengo que pillar El 3 Si no recuerdo mal Y no le llego Desde aquí Genial Supongo que no funcionó Vale No había funcionado Me queda una escena bonita Tanto se frustra El profesor Por no encontrar un libro Claro Si no los hubieras Comprado todos negros Bonifacio ¿Qué tal? Bueno pues Ahora vamos a ver Lo que va a pasar En Estados Unidos Ahora que le han dado Armas a los profesores Porque con la mierda Que tienen que aguantar Lo raro es que no haya ocurrido Antes Bueno por lo menos No ha roto el cristal No había cristal Eso explica El viento por las noches Nadie se va a preguntar Cómo consiguió Esa arma en concreto El profesor No debería haberme ido Yo a otro lado Habría tenido sentido Irme a otro lado Me ha gustado Lo de que me haya echado Un poquito para atrás Para que no me caiga encima Porque el sitio Donde estaba yo Era bastante aleatorio No force home schooling Cuando el tutor de Lucio Se suicidó Pensé que iba a perder La cabeza Nada tenía sentido Aquel hombre Pausado y sereno Se había quitado la vida Con el arma del senador Un revólver Que este guardaba En la caja fuerte De su despacho No había solución Según la declaración De varios testigos El señor Wagner Se hallaba en otra estancia Hablando con el chofer Cuando se produjo el disparo ¿Cómo consiguió El tutor aquella arma? Tendré que esperar A que haya más muertes Para encontrar pistas ¿Caso quería incriminar A su propio jefe? Aquel caso Iba camino De acabar con mi cordura Cada vez que tenía Una pista Todo se despejaba Desmoronaba a mi alrededor Como un maldito castillo Del antes Y ya no merecía La pena intentarlo Confieso que Quien más me preocupaba En aquellas circunstancias Era la señora Wagner Sangre en la ropa De Lucius Parecía una sombra De sí misma Hablaba sola Por los pasillos Y decía No sé qué De matar gente Con pistolas No me pareció sospechosa No me pareció sospechosa Su única obsesión Era salir de aquella casa Pero su marido Era demasiado orgulloso Pero ella puede hacer Lo que quiera El senador se negaba A huir en plena campaña Pero no dijo Que ella se había rendido No sabía que era justo Lo que la prensa Estaba esperando Para llenar las portadas Lo que no sabía El señor Wagner Era que aquel orgullo Le costaría caro Muy caro Empiezo a pensar Que McGuffin No es un detective Creo que McGuffin Pasaba por allí Y entonces Es de esta gente A la que le gustan mucho Los misterios Pero es vaga Y entonces Se enteró De que pasaban cosas Pero ya Simplemente se enteró De que pasaban cosas Punto No ha investigado Realmente nunca Y nótese Que no ha vuelto a decir Nada de que iba a investigar O sea Que fue en plan Qué cosa más rara Bueno Es irresoluble Nuestros impuestos Bien gastados Es increíble Que la mejor figura paterna Que ha tenido este niño Sea el diablo Es el único Que le ha dado Un pelín de cariño Tengo la cosa De portarse bien Bastante su vida Pero los La ropa interior Aquella Ya no la tengo Desgraciadamente La gente religiosa Por fe Me va a usar Tú puedes darme la vuelta Y fuerza a ganar Sé que se refiere A los A los crucifijos Pero yo Yo creo que se refiere A que me quieren usar Los sacerdotes Bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque esto ha acabado Con mi fuerza mental ¿Vale? No física O intelectual Mental O sea Sentimentalmente No puedo Seguir adelante Estoy emocionalmente Drenado Por la cantidad de veces Que he tenido que resetear Necesito llorar un rato ¿Vosotros qué tal? Rango cuidado Si juegas Lucius 2 Porque hay una escena sexual Mucho más Joder Lo que me faltaba Vale Vamos a hacerle una realidad Alguien Venga Tan pronto Si No puedo ¿Sei? Oh Muchas bajas Mariano Mariano ¡Ese no es! Ya no Ah vuelve a estar Pero What the fuck Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Y eso? Pero ¿En qué momento? Wow Hermano ¿Cómo? Rango ¿Pero y eso? La flipada ¿Pero y eso Rango? Ay la madre Ay Madre mía Qué bonito tío Es hacerle una ride Alguien a quien le hace ilusión ¿Sabéis? No sé Te llena Te deja un sentimiento bonito dentro Quiero chicos Tengo que Inflarme de fuerzas Chao Pero Tengo que ¡Pero y eso is la vida! ¿Bueno a mí? ¡Pat centimet